Bueno, estamos en la Escuela Comercial porque se desarrolló desde atrás una actividad. ¿Cómo andas Patricia? Coméntanos un poco de qué fue esto. Hola, buen día. Sí, en realidad nosotros desde la escuela siempre impulsamos la actividad deportiva. En nuestro proyecto institucional tenemos esos objetivos. Entonces, impulsamos a que los alumnos, los chicos del centro de estudiantes, organizan los torneos juveniles. Así que bueno, ellos te van a contar cómo lo realizaron. Bueno, dentro de lo que es el colegio, una actividad más importante, ¿no? Claro, sí, es muy importante realizar los torneos de deporte en la escuela. Como dijo Patricia, lo estamos haciendo desde hace muchísimos años atrás y se siguen realizando. Y nada, este año tocó hacer los torneos de fútbol y de volei, de ciclo básico y el ciclo superior. Actualmente estamos haciendo la entrega de premios para el ciclo superior, que de volei y de fútbol. Ellos son los ganadores de volei y ellos son los ganadores de fútbol. Son los representantes de cada uno. Bueno, y nada, fue en el transcurso de la semana pasada y la anterior, duró bastante porque se anotaron muchísimos equipos. Y nada, la pasamos muy bien. ¿Cuántos chicos, Amparo, participaron? Fueron de fútbol, creo que fueron seis grupos a la tarde, cuatro a la mañana. De volei fueron ocho grupos a la mañana y once o algo así a la tarde. Bueno, Juan Rizos, presente la municipalidad en esta entrega de premios también con una colaboración que se pudo concretar. Sí, qué tal, buenos días. Como años anteriores, la verdad que desde el inicio de la gestión, desde el 2015, a partir del año 2016, siempre hemos estado colaborando con la institución, ¿no? Esa institución educativa que hace, que pregona para que los chicos hagan actividad física. Por eso, a través del centro de estudiantes crean este torneo, que la verdad que es una participación masiva. Y bueno, nosotros a través de la dirección de deporte colaboramos con los trofeitos que ellos después van a hacer entrega a los respectivos ganadores. También queda para felicitar, primero, al equipo directivo por apoyar toda esta iniciativa. Y segundo, por el trabajo que hace el centro de estudiantes y también a los chicos que participan, por la calidad con la que juegan y demás, y la solidaridad que transmiten entre sus pares. Así que, bueno, nada más que felicitarlos y que, bueno, y que sigan trabajando para que estos torneos se sigan sucediendo, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Paulina Matarossi. Bueno, Paulina, vos estás representando al volei, ¿no? Nada, fue una experiencia muy linda. Con los chicos estuvimos entrenando, en las horas de gimnasia practicábamos y todo. Y bueno, gracias a Dios ganamos, hubo mucha competencia y nada, re contentos por haber ganado. ¿Vos te dedicás al volei o lo practicás acá? No, no, solo acá en la escuela. Ah, no. Bueno, realmente felicitaciones, ¿no? Y además, bueno, se ha formado un equipo dentro de todo. Sí, sí, muchas gracias. En tu caso participaste en fútbol. Te pido que te presentes y que nos cuentes cómo vivieron la experiencia. Sí, buen día. Mi nombre es Antonicelli Ramiro y nada, una linda experiencia, un lindo torneo organizado por el Centro de Estudiantes y nada, contentos. ¿Consiguieron el primer puesto? Sí, conseguimos el primer puesto con los chicos, ganamos dos partidos. Y nada, feliz porque pudimos estar con amigos y jugar un torneo con amigos. ¿Para ustedes qué significa compartir otro momento más con los chicos? No, un momento lindo porque ya es el último año y es lindo compartir esto con amigos. La directora, no sé si quiere agregar alguna otra cosita. Sí, lo que quiero agregar es agradecer a Juan Rizo, que es el cuarto año que él nos dona los trofeos para los chicos. Así que muy agradecidos.